Muy sola. En tu presión te propongo que me hables con sinceridad y conseguir poquito a poco que no pienses que estás sola, sola, sola nunca más. Sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti, solo quiero ayudarte, quiero guiarte, déjame a mí. En tu presión te propongo que me hables con sinceridad y conseguir poquito a poco que no pienses que estás sola, sola, sola nunca más. No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer. Dime que has entendido, te has olvidado y a mí querés. Dime que has entendido, te has olvidado y a mí querés.